Es una jornada de protesta nacional con movilizaciones en todo el país, formando parte de la demanda contra los despidos de los compañeros de ATE. Nos sumamos a la convocatoria de ATE, nacionalizamos los actos en todo el país y marchamos acá en la capital con todas las organizaciones de la CAMPE para estar a las 10 de la mañana en Congreso, a las 10 de la mañana salimos de 11, Plaza 11, a las 12 del mediodía vamos a llegar al Congreso, ahí empalmamos con los compañeros de ATE Ciudad de Buenos Aires y de ahí venimos a la Plaza de Mayo, reclamamos el rechazo a los despidos, paritaria, libre y sin techo, fin de la criminalización de la protesta social, libertad milagrosal. Y estamos acá acompañando a los compañeros de ATE y diciéndole a los compañeros de ATE y de CTA que somos la misma cosa, estamos por la libertad de milagros, también estamos por que no haya ningún despido en Argentina y estamos construyendo juntos la unidad del campo popular. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!